Música 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 Ah, Polar Knife. Es que tenía que terminar ciertos asuntos. No, espera, da igual, es solo un plebeya. Oh, olvidados de la tonta orden sin cuartel. Quizás solo necesito una nueva perspectiva. Algo que me permita demostrar que tengo un enorme cerebro. Eso me entiendo. Vos sois científico, ¿no? ¿Por qué tenéis toda la pinta? Si os venzo en combate, me convertiré en científico. No funciona así. No tengo la más mínima idea de qué me estáis hablando. ¡Oh, oh, oh! Veo que mi talento natural para la ciencia ya os está friendo el cerebro. A ver qué o parece mi teoría de cuerdas. No, no. Mi teoría de cuerdas, coño, qué buenos chistes. Dios, qué hermosa, me encanta la... Chicos, por si acaso no saben de dónde saqué el arma Boomerang. Tienen que haber en la cinta de la anterior, o sea, fue la mejor compra que he hecho en mi vida. Adivinen qué me la dio. Sí, mi waifu mona me la dio. Coño, Lengnai, levántate. A ver. Cuidado, perra. Creo que nos haces una cosa. ¿Cuál es eso? Next time. Uh. Es que solo el fueguito de abajo lo mata O sea, yo no tengo que hacer nada, literal ¡Coño! Ya, te quedo un golpe, ya, muero ¿Bailes en solo en The Plain Knight? Ok, vamos a ver a qué dice Parece que vuestro enorme cerebro Es también un enorme vago ¡Ay! Otra derrota más para Vaz Me quedaré aquí tirado, porque no valgo para nada No, hombre, no No quería hacer daño a nadie O no mucho Solo quería encajar en algún sitio Vos sabéis lo que es O quizás sí Yo lo recluso, vamos, Vaz, ven conmigo Sé de un lugar en el que encajarías perfectamente Pero deberíais vestirme uniforme ¿En serio? Me apunto Limpiaré toda la cristalería alquímica O se dice matices No, matraces Da igual, a fregar Ok ¿En serio? ¿En serio? ¡Hala! Esto es espectacular No os arrepentiréis de esto Vos... Vos... No Nos vemos en el laboratorio, jefe Wow Fue la mejor, wea, que he visto Wow Ok, bueno Al menos vas a estar feliz ahora Tinkerneck Vamos para allá ¡A investigar! Pum Wow, que genial, eh Vamos, me encantó la batalla contra Vaz Aunque es la misma Pero, o sea, me refiero a lo que pasó después Me encanta también la cosa de la boomerang O sea, no es por nada O sea, me siento Me siento súper bien usando Resetirió ¡Eh! Wow, me encanta la que haga esta, eh ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Que mierda! Ok, chicos, ya estamos, vamos para allá Por favor, es que si no A ver Eh, no No, la acabo de cagar, la acabo de cagar La acabo de cagar, la acabo de cagar Dios mío, me estoy estresando No Ay, Dios ¿A atrevas a tocar mi nalguita? Gracias, ok Adiós, nos vemos en Disney Que le vaya bien, nos vemos en Disney Ay, gracias, ok Nueva arma, a ver, bueno, nueva reliquia O sea, dame algo chingón, por favor Que sí, que sí, Chester, no me interesa A ver ¿Frasco de qué? ¿Frasco de velocidad? Explota como un rayo Ok, no tendría que hacer A ver, dame el dinero Págame, papa Págame el money, papa LOL No, no, mi nalga, mi nepe No, mi nepe No, no No, desde aquí no Ok, ya, chicos, vamos para allá Cago en todo lo que gale Dios, deja de quitarme vida, fuck Muere ya Ya, joder, se me da Adiós Ahí no más Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you Adiós, 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 adiós No, no Que se jodan Que se jodan 30 años Que se jodan 30 malditos años Que se jodan ya Que se jodan, que se jodan, que se jodan Pero jodanse ya Déjame, adiós, me largo A ver No, pincha ratón feo Suburte Ay Dios, ya Ya me largo, me pude largar en paz Ya, fuck Y cago No A ver Coño Bueno, al menos te quité la vida de los cohetes de mierda Fuck No Marcos ¿Pero por qué me hacen esto? Bueno, ya he perdido una bolsita. ¿Y a qué se le puede hacer? Hasta luego. Checkpoint y me largo. A ver, ¿tú qué quieres, Tinker Knight? ¡Vaya, sí es Plague Knight! Hoy que venías de camino, ¿qué os trae por aquí? Mi estimado inventor, respecto a tanto vuestro oficio, jeje, entregadme vuestra esencia y no saldréis dañados. ¿Qué? ¡Ni hablar! ¡Ni hablar, caracuervo! ¿Tenéis cerebro? ¡Pulsadlo o dadlo por perdido! Ok, Tinker Knight, como digas. Vamos, te voy a reventar. Vamos, te voy a reventar de una forma. Que sí, que sí, hombre, que sí, que te calmes. Ya te reventé, ya. Ahora viene la máquina, pero no importa, la máquina también me la voy a cepillar. Ok. ¿Es la misma? Sí, es la misma. ¡Name! No, espera, 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 espera. Me cago en todo, cuando estaba cogiendo vida justo tenía que pasar esa cagada, en serio. No. No le queda nada. No le queda nada, pero nada, ya. O sea, vamos, Tinker Knight. O sea, un golpecito en la cabeza. ¡Pum! Vamos a sacar su esencia. ¡Dame la Tinker Knight, dame la Tinker Knight! Imaginarme los niveles aéreos, ahí voy a llorar sangre. Ay, bueno, al menos ya me dio la agencia de Tinker, ya un nivel jodido menos. Fuck, no mames, qué jodidez para mí. Al menos también me llevé la reliquia a este lugar, ¿eh? Así que, voy happy. Pensaba que mi viaje científico había sido duro, pero parece que los haya caído una pared encima. Era más bien una máquina gigante que me disparaba a misiles. Tinker Knight. Es un gran ingeniero, pero esa no es forma de evitar la confrontación. Bueno, le he dado la oportunidad de rendirse. ¿En qué vamos a trabajar? Ok. Ni idea, o sea, en algún momento me encargaría yo de todo esto, pero bueno. Mona, te amo. Y vamos a continuar con mi aventura. No, jodas, Black Knight y el otro, en serio. Ayúdame a perder contra Black Knight y contra el Phantom Striker, ya para terminar el captero. Eso está poniendo muy peligroso. No puedo perderle. Os recompensaré como queráis. Hacedlo, por favor. ¿Por qué iba a ayudar a ese miserable lunático? A conseguir poder y a engatusar a la maga. ¿Por qué os importa tanto? ¿La maga? ¿Estáis de broma? ¿Estáis tratando de elevar el precio? Bueno, ese es el otro tema. No se me puede comprar a ningún precio. Oh, ¿qué hacéis aquí? Con que la maga, eh. ¿Qué le pasa? ¿Está bien? Dejad que os pregunte algo, Black Knight. ¿Dónde encajo yo en vuestros planes? ¿Somos compañeros? ¿Algo más? Esperad. Yo... 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 Mirad qué despojo. Apenas puede responder. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pelele! Todo este tiempo he pensado que teníamos algo. ¿Y me habéis estado utilizando? Necesito un tiempo para pensar sobre esto. ¡No, mona! ¡Yo te amo! ¡Vaya! ¿Qué bicho le ha pecado? Pero vuestros problemas acaban aquí. ¿Habéis seguido amenazando la hechicera? ¡Probad mi acero! Black Knight... Me encanta como personaje. ¿Ven acá? ¡No, mona! ¡Yo te amo! ¡Es en serio! ¡Yo quiero tener una familia contigo! Pero no. Tenías que cagarla a tu pinche negro esclavo. Ven acá. A ver, coño. A ver, Black Knight no está jodido. No sé por qué me está costando. A ver. Vamos a tomarme la posición. Que sí, que sí. Tranquilo, que te calme. Aunque te voy a reventar por hablarle así a mi monita. Nadie habla así a mi mona, ¿ok? Espérate, hombre. Espérate. El embate Boomerang me está jodiendo. A ver. ¡Ahí! ¡Dios! Es que si no... ¡Coño de la madre! Que sí, que sí, que te calme, tío. ¡Por mi mona, mato, cabrón! ¡Te odio! ¡Púrafe! ¿Qué estás tirando? ¡Pendejo! ¡Ah! ¡Mona, no! ¡Yo te amo! ¡Es en serio! La maga es una sucia. Yo no la quiero. ¡Mona, te necesito! ¡Me cago en...! ¡Ahí está! Black Knight derrota. O sea, es que al Black Knight no le importa cuántas veces te lo pinche. Es arandez por el piso le vale pito. O sea, miren, ya mismo se levanta y se larga corriendo. O sea, le vale pito a Black Knight, literal. O sea, se pone muy hombre y muy macho, ¿saben? Pero luego cuando te lo chingas sale corriendo como una nena. ¿Mona? ¿A dónde ha ido? ¡Ah, Mona, eh! ¡Yuhu! ¡Persi encubierta! ¡Me encanta hacer eso! Oye, Mona ha salido pitando. Ha pillado sus cosas y adiós. ¿Se encuentra bien? Bueno, no os preocupéis. ¡Persi sigue aquí para lo que haga falta! ¿Se ha ido de verdad? No, Black Knight está triste. ¿Por qué? ¡Noooo! A ver. ¿En qué trabajaremos... ¿En qué trabajaremos más hoy? No, si Mona no es lo mismo. No quiero comprarte nada. Adiós. Me voy. Volveré con Mona, te odio.